¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les voy a estar contando sobre dos productos que a mí me gustan muchísimo y se trata de este rímel de la marca NVIDIA Cosmetics de su línea Doctor Pestañas y de este otro rímel de la marca Prozac de su línea 4 en 1. Si quieren saber qué tal me funcionan, cómo los aplico, cuál se ve mejor o si se ven igual, pues quieren saber el video. Pues bueno, vamos a comenzar con el video. Como ya les mencioné, vamos a estar platicando de estos dos productos. De estos dos productos ya antes les he contado en videos por separado. De hecho, también por mi Instagram les he dicho que son como que los que he estado utilizando durante el último año y han sido mis favoritos. En esta ocasión yo quiero que ustedes vean el resultado de uno y de otro para que así al momento de ir a comprar, pues puedan tomar una buena decisión y también ustedes me cuenten si ya los probaron, qué tal les parece, si les funcionan o no les funcionan. Y pues bueno, ambos productos son de marcas mexicanas. Este es de NVIDIA Cosméticos, es una marca mexicana y este es de Prosa, que es también de una marca mexicana. Ambos son hechos con productos naturales, son hipoalergénicos. Y pues bueno, vamos a comenzar con el empaque. El primero que tengo por acá es el Doctor Pestañas de NVIDIA Cosméticos. Esta marca tiene otro rimel que es en presentación naranja, pero en esta ocasión decidí que vamos a ponerlo frente a frente con el de Prosa porque ambos tienen cepillito de silicón y el cepillito es muy parecido. Y pues bueno, el empaque es en color rosita, me gusta muchísimo. Este producto pues ya lo tengo de hace tiempo. La tapita es rosa y viene con este detalle en color plateado. De cualquier forma a ustedes les va a estar apareciendo un acercamiento para que lo puedan ver más detalladamente. También viene con la marca en letras en color plateado que también las hace resaltar y las promesas que nos dice que va a definir, alargar y separar. De igual forma, por acá tiene una línea en color verde con azul en donde nos indica que es hipoalergénico, resistente al agua y que pertenece a una línea naturista. También nos dice que es una máscara negro intenso con un cepillo de silicón profesional. Del otro lado o por la parte trasera viene la marca Envidia Cosméticos y nos dice que está hecho con cuatro aceites esenciales. Viene el modo de empleo, los ingredientes, las precauciones. Nos dice que es hecho en México y que debemos utilizar antes de octubre del 2022. Y contiene en total 13 gramos. El empaque la verdad es que a mí me parece muy bonito. Como les menciono, ya llevo bastante tiempo con él y las letras no se le han borrado, no está feo ni nada. Aquí ustedes pueden checarlo. Tampoco. Ya saben que hay algunos productos que vienen con una parte pintada en plata o dorado y se borra y esta para nada. Se ha conservado muy bien. Y en la tapita viene grabada las iniciales de Dr. Pestañas. También eso le da un toque como que muy elegante, muy bonito. Y por el otro lado tenemos el rimel de prosa que viene en este empaque que es la tapita en color gris y en la parte de abajo viene, esto es una etiqueta, un sticker normal, papel, en ese color simulando como que la piel y por acá nos dice la marca que es prosa, que es una máscara, que es de la línea 4 en 1, que el rimel se llama Profesional Silicón, que tiene un cepillito de silicón, que es una fórmula contra el agua y que contiene 13 gramos. Por la parte trasera nos indica que es una fórmula resistente al agua con cepillo profesional de silicón, que es especialmente diseñado para elevar, definir. Bueno, ahorita vamos a ver las promesas, que son las que vienen aquí, los ingredientes. También nos dice que está hecho en México y de este producto estoy buscando si nos indica la fecha de caducidad, pero pues no, no nos indica la fecha de caducidad. También en la tapita podemos ver que viene su logotipo, igual que el de la marca NVIDIA y por acá viene también con un holograma para garantizar que el producto es original. Estos productos los vamos a encontrar así en las ciendas del centro de la Ciudad de México. Ninguno de estos dos viene con blister, aunque hay en lugares, por ejemplo, este producto en estéticas, en salones de belleza lo podemos encontrar con blister, al igual que el de prosa. Si lo compramos en farmacias del ahorro o en algunos otros lugares en sunboards, también nos los pueden dar o viene más bien con blister. Si vamos a decidir en cuanto a empaque, yo me quedaría con Dr. Pestañas. El empaque se me hace más bonito, más elegante, aparte rosita, uno de mis colores favoritos. Yo sé que al final el empaque es lo de menos, pero si nosotros vamos a alguna tienda, cualquiera, siempre las mujeres, en la mayoría de los casos, elegimos los productos por el empaque. Bueno, al menos en mi caso es así. Pero pues bueno, el de prosa ya es una marca muy reconocida que ya sabemos también que no nos decepciona. Ahora vámonos a los cepillos para que ustedes puedan ver cada uno de ellos. Y pues bueno, vamos a abrir primero el de NVIDIA o el de Dr. Pestañas, que miren, es un cepillito de silicón. Como les menciono, para este momento les va a estar apareciendo un acercamiento. Es un cepillito, aquí ustedes pueden ver, muy delgadito, que nos permite aplicar el producto sin problema de batirnos el párpado. Va a entrar perfectamente el cepillito a todas nuestras pestañitas, desde la más larga hasta la más cortita. Y la aplicación pues va a ser parejita, ninguna va a quedar sin rímel. Aquí ustedes pueden ver. Y por acá tenemos el de prosa, que también es un cepillito de silicón, que es muy parecido. Miren, aquí ustedes lo pueden checar, igual les va a estar apareciendo el acercamiento. De hecho, es muy muy parecido el cepillito, se los voy a poner los dos. Y por eso ambos me gustan muchísimo, porque son tan parecidos que dan un resultado muy muy bueno, miren. Son los dos delgaditos, los dos vienen de la misma longitud. Y pues vean, igual, el de prosa entra a todas las pestañitas, se te aplica muy bien. No te embarran en nada, tanto en pestañas inferiores como superiores. En cuanto a cepillos, la verdad es que los dos me encantan, los dos son muy buenos y con los dos tengo muy buenos resultados. En cuanto al aroma, ambos tienen un aroma característico. Posiblemente es porque están realizados con aceites naturales. No huelen feo y el aroma pues se percibe si nosotros acercamos la nariz. Pero en realidad no, no te llega el aroma cuando tú estás aplicando. No es desagradable, como les menciono, es a aceites naturales. En cuanto a contenido, como ya se los había mencionado, cada uno tiene 13 gramos, es exactamente la misma cantidad. De hecho, aquí ustedes pueden ver el tamaño de los empaques. Es exactamente el mismo, tanto de largo como también de circunferencia del botecito. En cuanto a las promesas, ambos productos vienen todas esas promesas impresas en el empaque. Esta por ejemplo de Dr. Pestañas de Envidia Cosméticos nos dice que es hipoalergénico, resistente al agua y que pertenece a una línea naturista. También nos dice que es una máscara negro intenso. Y por acá también el de prosa nos dice que es una fórmula resistente al agua, o sea las dos nos prometen lo mismo. Con un cepillo profesional de silicón, también ambas nos dicen que es un cepillo profesional. Y nos dice que es especialmente diseñado para elevar y definir con precisión cada una de las pestañas, logrando que luzcan naturales, mucho más definidas y extra largas. Y pues bueno, también nos promete que sus ingredientes van a estimular el crecimiento de las pestañas al usar máscara 4 en 1 profesional de silicón cotidianamente. Eso yo la verdad no he visto cambio en cuanto a el crecimiento. Si me gusta cuando lo aplico, si las pestañas se me ven con más longitud, con más volumen, pero eso nada más es el efecto que me da el rímel al momento de aplicar. Ya resultados de crecimiento o más abundante las pestañas es que no. Solamente es al momento de aplicar como ya les mencioné. El de Dr. Pestañas no nos promete eso, pero igual nos ayuda muchísimo a que las pestañas se nos vean largas, se nos vean con volumen y definidas. En ninguno de los dos casos se nos van a ver apelmazadas o patitas de araña. Las dos se ven muy lindas. Ustedes ahorita más adelante van a ver el resultado de cada una de ellas. En cuanto a que son resistentes al agua, la verdad es que sí. Ambos productos yo los he utilizado cuando voy al centro. Normalmente en temporada de calor, en temporada de frío, en temporada de lluvias. He llorado incluso cuando las traigo aplicadas y ninguna me ha provocado así como que se me caiga el rímel o que traiga grumitos, que se me bata para nada. Ambos son muy resistentes. No he nadado con ellas, no me he bañado con ellas, pero la verdad es que para el clima que es día a día aguantan muy bien. Ambas sin problemas me duran todo el día. Ya cuando yo llego por la noche a casa, es muy fácil de retirarlas con un desmaquillante bifásico o con algún aceitito de preferencia, que sea con desmaquillante bifásico. A mí se me hace más fácil y más rápido. Recuerden que ambos productos son empresas mexicanas, son hechos en empresas mexicanas. Algo también muy importante son las precauciones. El de Envidia Cosméticos, Dr. Pestañas, nos dice que no se debe de dejar al alcance de los niños. Eso es muy importante y también que debemos evitar dejarlo en contacto directo con el sol. Eso también es muy importante porque muchas veces si el producto está expuesto al sol, pues la fórmula va a cambiar, puede secarse y ya no nos va a funcionar de la misma manera. Entonces, por eso también es muy importante que venga aquí la fecha de caducidad. ¿Por qué? Pues aquí nos dice que es usar antes del 2022. Ya después de esa fecha, aunque el producto haya estado cerrado, no hay que utilizarlo. Y por su parte, el de la marca Prosa nos dice también que debemos evitar el contacto con la parte interna del ojo. También eso es muy importante, hay que ser muy cuidadosos. Sobre todo las personitas que tienen algún problema de la vista. Yo ya les he comentado, utilizo lentes de contacto y a veces llego a ensuciarlo, no con esto, sino con cualquier otro rimel cuando el cepillito es muy gordito. Y pues a veces ya ando viendo pañoso. Entonces creo que ambos tienen precauciones muy buenas, o sea, dan puntos muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Algo que también, como ya les mencioné, este producto nos indica la fecha de caducidad, este no. Sin embargo, nosotros sabemos que al momento de abrir un rimel, nuestro rimel va a tener un tiempo de vida máximo de tres meses. A los tres meses, aunque nosotros todavía tengamos producto, digamos, todavía funciona, todavía me sirve bien, lo debemos de cambiar para así evitar irritaciones o cualquier problema en los ojitos, debemos de cambiar nuestros productos. Hasta ahorita creo que las cosas van bastante parejas. Los dos, como les menciono, son de mis máscaras favoritas. Y pues bueno, vámonos con el precio. Este producto, el de NVIDIA Cosméticos, la máscara Doctor Pestañas de cepillito de silicón, tiene un costo en el centro de la Ciudad de México, en la mayoría de las tiendas, de $16 pesos con 50 centavos. Ese es el precio de mayoreo. Pero también el precio va a ir cambiando dependiendo del lugar en donde ustedes lo compren. Por ejemplo, hay tiendas como Christian y Giovanna, donde, si no estoy mal, está entre $15 pesos y $15 pesos con 50 centavos. El de prosa, este rimel, y en general, me parece que todos los rimel o máscaras para pestañas de prosa, en este año ya elevaron sus precios. Antes los precios eran igual que el de NVIDIA, pero ahora ellos ya están en $19 pesos con 50 centavos, $20 pesos, dependiendo también del lugar en donde lo compren. Por lo tanto, en cuanto a precio, yo me quedaría con el rimel de Doctor Pestañas de la marca NVIDIA Cosméticos. Ah, y no tomamos en cuenta que este rimel de prosa, hay lugares en donde se consigue hasta en $55, $56 pesos. Yo he comprado cuando tengo como que emergencia de utilizarlo, cuando no tengo algún otro y no me queda otra opción. En farmacias del ahorro y me ha costado $55, $56 pesos. ¿En dónde conseguirlos? ¿Qué tan accesibles son en cuanto a encontrarlos en alguna tienda? En el centro de la Ciudad de México, ambos productos se consiguen con mucha facilidad. Por ejemplo, en las tiendas de Grupo Azalí, en todas las tiendas van a poder encontrar estos productos. Grupo Azalí está conformado por Cosméticos Víctor, El Universo del Cosmético, Cosmeticentro, Cosméticos George, Color y la Fantasía de la Belleza, etc. En todas esas tiendas los van a poder encontrar a las dos marcas. Otra cadena de tiendas del centro de la Ciudad de México en donde pueden encontrarlos es en Grupo Mars. Grupo Mars está integrado por Nizarana, Top Belleza y Belleza Factor también. Los precios en las tres tiendas es el mismo. En este momento nada más les mencioné como que las cadenas más fuertes, más importantes del centro de la Ciudad de México en cuanto a las tiendas. Pero en realidad hay muchos otros locales, hay muchas otras tiendas. De hecho, por ejemplo, estas dos las venden también en Plaza Peña, en varios de los locales. Y en otros locales más pequeños también las pueden encontrar, hablando únicamente del centro de la Ciudad de México. ¿En qué otros lugares pueden encontrar estos productos aparte del centro de la Ciudad de México? En Vidia lo van a poder encontrar con personitas que son revendedoras que posiblemente vengan en ocasiones al centro de la Ciudad de México y se surtan aquí o hagan pedidos para que puedan venderlos en sus estados, únicamente de esa forma. Y también pueden encontrarlos en algunas estéticas de la Ciudad de México y del Estado de México. Y por su parte, Prosa, pues ellos ya son una empresa de más años, con más prestigio, por así decirlo, porque ya llevan más tiempo en el mercado. Y pues pueden encontrarla en diferentes lugares, como el centro de la Ciudad de México, que ya les mencionamos, también en Sambors, Farmacias del Ahorro, Supernaturista, etc. Entonces, en cuanto a accesibilidad, sí, es más fácil de conseguir en otros estados, en otros lugares, los Rimmel de Prosa. Sin embargo, también ya les había comentado que los precios en esos otros lugares, como Sambors, Farmacias del Ahorro, Supernaturista, el costo es más elevado, incluso hasta del triple, porque cuesta 56, 57 pesos aproximadamente. Con lo que podríamos comprar tres Rimmel de la misma marca en el centro de la Ciudad de México, tres Rimmel iguales, o podríamos comprar también tres de Dr. Pestañas. Y pues bueno, ahora sí, vamos a la aplicación para que ustedes puedan apreciar qué tal se ve cada uno de los Rimmel, también en cada uno de los ojos. De este lado voy a estar aplicando el de NVIDIA, y de este lado voy a estar aplicando el de Prosa. Ahorita les están haciendo una toma con mis pestañas, sin absolutamente nada de Rimmel, en ninguno de los ojos, y tampoco pusimos primer ni nada de pestañas, o en las pestañas, para que a ninguno de los productos los ayudemos. Antes de aplicar los Rimmel voy a primero a enchinar, voy a empezar de este lado, porque primero vamos a aplicar el de NVIDIA, el Dr. Pestañas. No sé por qué, pero siempre empiezo por este ojito. Y pues bueno, vamos a comenzar con la aplicación. Aquí tengo ya el Rimmel, lo más cara, y ya saben, en movimientos de zigzag, para poder cubrir todas las pestañitas. Algo que no les había mencionado, es que te puedes dar dos, tres capitas, y las pestañas no se van a ver apelmazadas. Y miren, o sea, el resultado de inmediato se ve. Me encanta que con este Rimmel no necesito utilizar uno para dar volumen, y otro para dar longitud, no. No, sino con el mismo Rimmel ya no necesito ningún otro producto. No me baja el rizo para nada, y como les menciono, no me apelmazas las pestañas. Ese es con una capita, y ahorita voy a dar una segunda, para que ustedes puedan apreciar. También me encanta que el cepillito, al ser delgadito, no saca producto de más. Y también el orificio del botellito, la botellita, es ideal para sacar la cantidad adecuada. Con lo que se secan un poquito, vamos a aplicar en las pestañas inferiores. Y así se ve un poquito. Y así se ve un poquito. Yo las pestañas diría que las tengo en un tamaño, pues, normal. No las tengo muy cortitas, no las tengo muy largas. Y, pues, sí veo que me ayuda muchísimo con el tema de longitud y también con volumen. Aquí ya quedó con dos capitas como les mostré, tanto pestañas superiores como inferiores. En el otro ojito todavía, pues, no he aplicado absolutamente nada. Y ahora en el otro ojito vamos a aplicar este rímel, que es el de prosa, cepillito profesional de silicón. Acá está. Y lo mismo, en zigzag. Para que le toque a todas las pestañitas. Esa es una capita. Ahorita vamos a poner una segunda capita. Vamos a aplicar la segunda capita. Y con este rímel también me gusta que ya no necesito ningún otro. Nada más utilizo este. Y ya no es necesario otro para dar volumen, uno para dar longitud, no. Sino que este producto me da los efectos que yo busco. Y, pues, bueno, así quedas. Ahorita que les hagan el acercamiento para que ustedes puedan ver cómo se ve este ojito. Ahora les están haciendo una toma para que ustedes mismos puedan ver ambos ojitos, qué tal se aprecian las pestañas, cuáles les gustan más, cuáles les gustan menos. Y, por favor, me digan en los comentarios. Recuerden que de este lado tenemos la de Envidia Cosméticos, Doctor Pestañas. Y de este lado tenemos la Profesional de Prosa. En conclusión, a mí ambos productos me gustan mucho. De hecho, yo se los he estado mencionando hasta el cansancio por mis redes sociales, ya sea aquí por YouTube, también por Facebook e Instagram, que son los rímel que más he estado utilizando en el último año. La verdad, si no utilizo este, utilizo este y viceversa. Los dos me gustan mucho por el tamaño también de mi ojo. Esto también tiene mucho que ver. Yo tengo los párpados pequeños, los ojos pequeñitos. Y a veces con los cepillitos que son gorditos de barril, pues me llego a manchar. Pero con esto se me facilita muchísimo, muchísimo. Si nos vamos en cuanto a precio, como ya les mencioné, pues es más económico esto. Si tú te dedicas a las ventas, pues son tres pesos de diferencia entre este y este. Y obviamente te conviene más comprar este que es más económico y que sabes que vas a tener un muy buen resultado, que a tus clientas les va a gustar. En cuanto a presentación, también me gusta más este, como que se ve más elegante, más bonito. Creo que es muy comparable con los productos que podemos encontrar en el súper en cuanto a el empaque. En cuanto a la calidad, como ya les mencioné, la fórmula de ambos es muy buena. Me gusta que este producto viene indicándonos la fecha de caducidad, porque a veces algunos productos pues están mucho tiempo en tiendas. Y al tener la fecha de caducidad, eso nos ayuda a decidir si lo compramos o no lo compramos. En cuanto a accesibilidad, en dónde podemos conseguirlo más fácil, qué producto podemos encontrar más fácilmente, pues es el de prosa. Pero también, como ya les mencionamos, también los precios se elevan muchísimo en tiendas como Sambors y en otros lugares, porque es hasta el triple de lo que podemos encontrar en el centro de la Ciudad de México. Ambos productos me aguantan muy bien a el sudor, me aguantan muy bien a los cambios climáticos. Los he utilizado todo el año en estación primavera, lo he utilizado en verano, en otoño, en invierno, y con ninguno he tenido problemas. Ambos son hipoalergénicos, con ninguno he tenido irritación. Ya saben, mis ojos son sensibles debido a los lentes de contacto. Antes de utilizar estos productos, constantemente mis rimel me irritaban muchísimo y tenía que quitarme los lentes de contacto, porque ya estaban contaminados debido a la máscara de pestañas. Pero con este par no he tenido ningún ningún problema. Al contenido ya vieron que es lo mismo, ambos productos contienen 13 gramos. En cuanto a la aplicación, con los dos productos es fácil debido a su cepillito que es delgadito o es de silicón. Con ninguno de los dos se ven los ojitos o las pestañas apermazadas con patitas de araña, que es algo que no me gusta de los rimel del super. Ya saben, los rimel del super normalmente están entre 130, 170, hasta 220, 250 pesos. Y la verdad es que son muy caros a comparación de estos, que son más a mí, en mi opinión. La fórmula es mejor, son productos hechos en México, conseguimos fácilmente en tiendas del centro de la Ciudad de México o en puestos del mercado, en puestos de tiendas comerciales también, en islas de plazas comerciales. También los podemos encontrar incluso más económicos de lo que podemos encontrar algún rimel de centros comerciales, de centros de autoservicio que a mí no me gustan mucho. Si ustedes ya probaron alguno de los dos, por favor díganme en los comentarios cuál han probado, si les gustó o no les gustó. Si piensan probar el otro, por favor también hagan ustedes la comparación y díganme en los comentarios cuál ganó para ustedes. Para mí la verdad es que es muy difícil esa elección, pero pues sí, en cuanto a precio, en cuanto a que yo sí me voy más a los empaques, pues creo que sí me quedaría con el de NVIDIA, pero también este producto es muy, muy bueno. Si tú no consigues este, puedes comprar este y viceversa, si tú no consigues este, puedes comprar este. Los dos son muy económicos, los dos son muy buenos productos, son resistentes al agua, como ya les mencioné. A mí me encantan, me encantan los dos. Y pues bueno, también ambas marcas tienen más productos en su línea. Por ejemplo, esta marca Prosa, dentro de sus Rimmel tiene muchos, muchos otros, ya varios los hemos estado probando en el canal. Les voy a estar dejando algunos videos sugeridos para que por favor vayan a verlos. Ellos de hecho tienen Rimmel también azul, café, pero con diferentes cepillitos. NVIDIA únicamente tiene otro que es el naranja y el transparente. Pero si ustedes quieren que hagamos una comparación tal vez con el naranja y otro de Prosa, que se parezca, díganme en los comentarios si lo hacemos. También ambas marcas tienen un producto que es para las uñas. El de NVIDIA ya lo probé y les he contado que me gusta muchísimo. Pero el de Prosa estoy también como que entre que lo quiero probar y no. Pero ustedes díganme en los comentarios si les gustaría ver ese Versus y pues lo ponemos a prueba. Y ya posteriormente les haríamos ese video. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo servido. Si fue así, no se olviden de dejarme sus gorditos arriba. Si no me siguen en redes sociales se las dejo en la parte de abajo para que por favor vayan a seguirme. Por acá mi foto en un circulito. Por si no están suscritos, por favor se suscriban. Y de este lado un par de videos sugeridos. Ahora sí, me despido. Les dejo un abrazote y un beso muy fuerte. Y nos vemos muy muy pronto. Bye.